Hola amigos, hoy vamos a ver cómo sombrear. Vamos a ver, en principio hay una cosa muy importante que debéis saber. Los lápices, todos los lápices del mundo de dibujo, tienen una graduación y esa graduación se denomina por dos letras principalmente, la H y la letra B. Como podéis ver, los lápices con letra H, en definitiva, dibujan más claro y los que tienen la letra B, más oscuro. ¿Bien? ¿Está claro? Visto esto, ¿qué lápices necesitaríamos para hacer nuestros dibujos? Bueno, pues siempre necesitaremos tres. Hay uno fundamentalmente, que es el número HB. Este, lo necesitaremos prácticamente siempre. Sirve para hacer nuestros bocetos, sirve para igualar formas, sirve para muchas cosas. Sería este, el HB. Y veis que es un punto medio entre los H y los B. Yo personalmente creo que con tener un HB, un 4B y un 2H estarían servidos. Perdón, sería en este orden. Pero hay quien opina o necesita otras cosas. Yo, por ejemplo, en mis retratos, por ejemplo, para las pestañas y para determinados detalles, utilizo un 8B. Es un lápiz súper blando, que es este, y que tiene un trazo tan oscuro que si no fuera porque del lado brilla, podría confundirse con el trazo de un carboncillo. Bien, ahora ya hemos visto cuáles son las graduaciones de los lápices. Vamos a ver cómo sombrear. Hay varias maneras. Por ejemplo, hay gente, o hay una manera de sombrear, que sería tumbar el lápiz así, poner pegada la mina a la boja y hacer así. Y arrastrándola todo lo ancho. Efectivamente esto nos sirve para cubrir grandes zonas, pero como veis queda mucho poro. Y además esta zona queda empastada, de manera que cuando queremos dibujar algo encima, el lápiz resbala. Es práctica, se puede utilizar, pero no es la mejor. Luego hay otra que es así. Básicamente consistiría en hacer rayas, líneas, perdón, una encima de otra, hasta cubrir toda la zona. Y como veis, tengo una zona de un color muy homogéneo. Y dices, bueno, entonces ¿cómo he hecho la sombra? Porque las sombras no suelen ser homogéneas. Bueno, si pasamos igual número de veces por cada sitio, tenemos un cuadrado homogéneo. Si pasamos más tiempo por encima de un sitio, esta zona quedará más oscura y está más clara. Y así podemos seguir hasta que logremos los tonos que queremos. Bien, otra cosa importante. Nunca, nunca, nunca apretar para conseguir un color. Sí, lograremos un color oscuro muy rápido. Pero todo lo que queramos hacer encima de esto va a ser imposible, porque el papel habrá quedado empastado, lleno del grafito y las arcillas y las ceras que contiene un lápiz. Y todo lo que hagamos encima se escurre. Entonces no podremos hacer nada. Ni siquiera borrando lograríamos hacer nada. Así que siempre recordad acariciar el papel. Bien, acariciando así. ¿De acuerdo? Podéis hacerlo así, más largo o más corto. Es importante que hagáis prácticas de sombreado. Bien, hay otra manera de sombrear también muy utilizada. Y es las líneas cruzadas. Consiste en que yo hago líneas en una zona, en una dirección. Por ejemplo esta. Como creando una rejilla. Bien. Y en otra zona la voy cambiando de dirección. A ver, así. Esto da un efecto muy chulo en algunos de vuestros dibujos. Os va a dar un efecto súper chulo. Con mucha textura. Y para determinar los dibujos queda muy bien. Basta ir donde queramos zonas más oscuras. Añadimos líneas en direcciones distintas a las que ya hemos dado. ¿De acuerdo? Por ejemplo ya queremos hacerlo. Ya lo último. Esta forma de sombrear se utiliza cuando hacéis dibujos a boli. Los famosos dibujos a boli que tanto se han puesto de moda últimamente se hacen así. De un modo más tranquilo y mucho más detallista. Pero básicamente es esto. Bueno, pues hasta aquí sería cómo se sombrea. Vamos a ver cómo difuminar. Hay varias maneras de difuminar. Una de las más prácticas es con un difumino. Que sería esto. Entonces nos pondríamos con la punta de nuestro difumino. En donde queremos hacerlo. E iríamos arrastrando. ¿Veis? El grafito. Hacia afuera. Hacia el lado que queremos que quede difuminado. Si lo que queremos es que un borde quede suavizado. Pasaríamos suavemente por encima. Problema. Los difuminos. Con ellos tenemos siempre muy poquito control. Así que hay que utilizarlo con mucho, mucho, mucho cuidado. Bien. Podemos hacernos un difumino casero. Que básicamente sería un rollito de papel. Como este. ¿Y si este rollito con qué lo has hecho? Pues mira. Con un trozo de papel como este. Lo enrollas. Hasta que consigues un rollito de papel. Este no está muy apretado. No está terminado. Pero. Básicamente haría las mismas funciones que esto. Y es casero y gratis. Lo hacéis con un poquito de papel. Y hacéis lo mismo. ¿Veis? Tiene otro efecto. También se puede hacer. Se puede difuminar. Con un algodón. Pero eso lo veremos en otro momento. Y sirve básicamente para hacer una suavidad extrema. Y que no es lo que vamos a perseguir aquí. Importante. Nuestra goma de borrar no difumina. Pero nos ayuda a recortar donde hemos difuminado. Para que quede exactamente la forma que queremos. Bien. Hasta aquí esto. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer con esto que hemos aprendido ahora? ¿Qué hago con esto? Bueno. Un ejercicio muy sencillo. Y que todo el mundo debería. Todos los que queréis aprender a dibujar. Tenéis que hacer. Es acostumbraros a practicar. Sombras. Con dos formas. Básicas. El círculo. Con un cuadrado. Y los vamos a transformar a los dos. En formas tridimensionales. Bien. Nos vamos a imaginar que la luz viene por aquí. Y entonces aprendemos a suavizar y a hacer sombras. ¿Veis? También podéis coger y ponernos un huevo. O una naranja. O una manzana. Y copiarle las luces. Es importante que practiquéis vuestros trazos. Yo por ejemplo aquí lo estoy haciendo muy rápido. Y no tengo tampoco mucha intención. Como la luz viene de aquí. Pues estaría más clarito. Así que aquí estaría un poco más oscuro. Aquí igual. La luz viene aquí. Pero aquí tendríamos un poquito de sombra. Y luego ya si quiero. Cambio de dirección. Y claro. Vosotros diréis. Bueno. Sí. Vale. Pero esto no tiene. Falla algo. Efectivamente. Falla. La sombra del objeto. No tenemos sombra en el objeto. Para que un objeto nos parezca tridimensional. Tiene que proyectar una sombra. En el espacio. Tenemos que darnos cuenta de que existe. De esto lo iremos viendo más adelante. Cómo se hace. Ni qué particularidades hay. Las luces reflejadas. Las sombras reflejadas. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Lo importante. No es esto ahora. No es el uso de las luces. No es el objetivo de este vídeo. Lo importante es que tenéis que ver. Formas. De sombrear. Por ejemplo. Ahora voy a hacerlo de esta forma. Tenéis que ir practicando vuestros trazos. Y ir viendo y descubriendo cuál es la que mejor os va a vosotros. ¿De acuerdo? Incluso podéis hacer uso del difumidor si queréis. Esto ya es a gusto del consumidor. Lo más importante, amigos, es lo que siempre me habéis escuchado decir una y otra y otra y otra vez. A dibujar se aprende dibujando. Dibujando. ¿De acuerdo? No basta con mirar vídeos. No basta con comprar materiales. Hay que dibujar cada día un poco. Si lo que os gusta es pintar, pues pintar cada día un poco. Pero por mucho que tengáis un talento natural innato y que os vino de fábrica cuando nacisteis, si no lo utilizáis y no lo ejercitáis, lo perderéis. Así de simple. Y no servirá para nada. Por tanto, dibujad, equivocaros, meter la pata, hacer cosas que no sirven para nada y que haya que tirar a la basura. Y es muy importante que os equivoquéis. Cada día dibujad algo. Si no sabéis qué dibujar, haced lo que hacía Van Gogh. Poneros el cuadro o la pintura de otro artista y la copiáis. Hoy en día con los iPhones, con los smartphones y con los teléfonos podemos acceder a cientos y miles y miles de fotos de cuadros y obras de otros artistas. Nos las ponemos delante y las copiamos como mejor podamos. Con lápiz, con lápices de colores, con acuarela, con lo que sea. Pero siempre, cada día, cada día dibujar un poco. Importantísimo. Venga, hasta el próximo vídeo.